Dale like y suscríbete en los próximos 5 segundos si quieres conseguir el nuevo pase de batalla o cualquier skin de la tienda totalmente gratis, estoy sorteando pases de batalla y skins de la tienda y para participar solo tienes que suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones, le haces captura a tu suscripción y me la pasas por mi Instagram o por mi Twitter que están aquí abajo en descripción. Y también contra más gente utilice mi código de creador en la tienda de Fortnite de CX17, podré dar más skins o más pases de batalla, así que participar, mucha suerte y vamos con el vídeo. Ojo chicos porque el día de ayer tuvimos nuevas filtraciones, tenemos confirmado un nuevo torneo con skin gratis exclusivo de Playstation y también os voy a hablar en este vídeo sobre el nuevo pack de skins de Marvel que va a estar llegando a Fortnite dentro de muy poco tiempo Y también os voy a hablar sobre cuando pueden llegar las recompensas gratis de Navidad, los 14 días de Navidad o el festival de invierno, así que chicos atentos porque en este vídeo os voy a enseñar todas estas novedades. Lo primero que os quiero enseñar básicamente es el nuevo torneo de Playstation, vale, si eres de PS5 o de PS4 tienes un nuevo torneo disponible que comienza mañana en menos de 24 horas. Ahora mismo en Fortnite, si como digo, si eres de PS4 o PS5 te vas al apartado de competición e encontrarás un nuevo torneo el cual se llama Copa Generaciones, como veis solo PS5 y PS4. Obviamente creo que esto no hace falta decirlo pero si eres de Xbox, de PC o de Nintendo Switch no podrás jugar este torneo. Pues bueno chicos, en el caso de que seas de PS5 y PS4 podrás jugar el torneo a partir de mañana día 18 de diciembre, en el caso de la región de Europa este torneo comienza de 6 a 9 de la noche. En el caso de que seas de cualquier otra región simplemente te metes en el torneo en información y podrás ver a qué hora comienza el torneo en tu región, vale, así que es realmente muy sencillo. El torneo es en solitario así que lo podrá jugar prácticamente todo el mundo que sea de Playstation y por ejemplo chicos en Europa para poder llevarte la skin tienes que quedar en el top 2400, vale. Como digo, esto lo podéis ver en el propio torneo dándole a información cualquiera de vosotros le puede dar y ver en qué top tenéis que quedar en vuestra región para llevaros esta skin con su mochila totalmente gratis. Pero chicos esto se filtró justamente ayer, ahora vamos con el nuevo pack de skins de Marvel que esto sí que os va a interesar bastante. Y es que estaréis viendo por pantalla el pack chicos, la imagen filtrada, la imagen que podremos ver en Playstation Store para poder comprar este pack. Como veis vemos las tres skins de Marvel, la más importante yo creo y la que más por así decirlo llama la atención sería la de Black Panther y Capitana Marvel. Sinceramente creo que son dos skins que mucha gente estaba esperando y que la metan como pack sinceramente lo veo bien y lo veo mal ya que en el caso de que solamente quieras una skin o que solamente quieras dos skins tienes que comprarte el pack al completo. Y todavía no se sabe si el pack va a ser con pavos o con dinero real, si es con dinero real realmente creo que sería un gran F pero si es con pavos y es un pack típico de la tienda que puedes comprártelo por separado pues realmente creo que estaría bastante bien. Ya que hay gente que por ejemplo solamente querría la skin de Black Panther con su mochila o la skin de Capitana Marvel. Como digo este pack chicos seguramente esté llegando para después de Navidad lo más probable, seguramente acabe llegando para Enero aunque todavía cabe la posibilidad de que llegue antes del 2021. Pero bueno de momento toca esperar chicos ya que de momento no hay ninguna fecha confirmada para este pack pero quería enseñarlo para informaros de que ya está confirmado y esta es la imagen del pack siguiente de Marvel. Y por último chicos os quiero hablar sobre los 14 días de Navidad o de las recompensas de Navidad mejor dicho ya que como ya bien sabréis os lo dije en vídeos anteriores tenemos un apartado en el cual vamos a poder conseguir dos skins gratis. Si chicos lo mismo que el año pasado vale exactamente lo mismo que el año pasado en Navidad pero esta vez chicos será una lista de desafíos no veremos ninguna cabaña ni nada por el estilo. Este apartado de desafío chicos como veis tiene una gran cantidad de ellos pero en concreto dos de ellos son los que nos van a dar las dos skins gratis. El muñeco de nieve y la chica con el traje y el gorro blanco. Estos dos desafíos únicamente son completar desafíos de la lista de Navidad así que con completar toda la lista nos llevaríamos la experiencia y también las dos skins gratis. Decirlo chicos de que el año pasado llegaron los 14 días de Navidad el día 18 de Diciembre es decir mañana pero de momento no hay ninguna fecha confirmada es decir que lo más probable chicos según mi opinión y lo que yo creo es que estos desafíos van a estar llegando para la semana que viene. Si calculamos bien chicos es probable que estos desafíos lleguen el día 22 o 23 de Diciembre es decir muy cerca de celebrar lo que sería la Navidad el 25 de Diciembre ya que pues lógicamente estos desafíos durarían por supuesto hasta después de Navidad. Es decir un poquito más tarde de Enero así que todavía podríamos completar estos desafíos sin ningún tipo de problema. Obviamente esto llegaría también antes del 2021 eso tenerlo muy claro chicos vale ya que mucha gente me ha estado preguntando que cuando van a llegar estos desafíos etc. Lo único que se sabe chicos y lo único que os puedo decir casi al 100% es que estos desafíos si o si van a llegar antes del 2021 es decir que chicos literalmente o llegan hoy o los meten hoy estos desafíos antes de que veáis el vídeo o los meten la semana que viene dentro de 4 días punto literalmente. Así que chicos poco más que decir de momento no hay ninguna novedad más ya sabéis que tenemos varias skins filtradas y de hecho chicos os voy a poner por pantalla el vídeo un pequeño clip en el cual vais a ver todas las skins filtradas. Tenemos la skin de la chica elfo con varios estilos que realmente creo que es una skin increíble y por cierto hoy tenemos las skins de The Walking Dead en la tienda de Fortnite. Así que chicos poco más que decir espero que os haya gustado un montón este vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros con la campanita activada para no perderos ningún vídeo de Fortnite oficial en este canal. Chicos me despido un saludo chao chao. Chicos me despido un saludo chao. Chicos me despido un saludo chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.